Hinchas de Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentaron con piedras y bombardas en la calle 27 de Mayo y la avenida 26 de Marzo del distrito de Florencia de Mora. El incidente ocurrió durante la noche del último domingo, tras la celebración de la tarde blanquiazul en el Estadio Manciche. Vecinos atemorizados se refugiaron en sus viviendas y lograron captar a los vándalos, quienes incluso habrían roto ventanas. Otro grupo de barristas aliancistas fueron detenidos en la calle Ricardo Palma del distrito de Víctor Larco. Ellos fueron identificados como Alexis Pinedo, Samuel Padilla y Gianfranco John y pertenecerían a la banda criminal Los Grones de Buenos Aires. A los detenidos se les acusa de estar inmersos en el delito contra la salud pública, tenencia ilegal de armas y municiones. Fueron puestos a disposición de las instalaciones de la unidad de flagrancia en el distrito de El Porvenir.